Las skins en Minecraft son parte muy esencial del juego, todos tenemos nuestra propia skin personalizada o tal vez de alguien más que sacamos de por ahí, skins hay de todo tipo, normales, 3D, curseadas, 4D, amogus, sin cabeza, sin piernas, de criaturas, sin cuerpo y un montón de tipos más. Pero hay un tipo de skin que se empezó a popularizar últimamente y esas son las skins chiquitas, skins totalmente invisibles desde la parte de arriba pero con un bonito diseño en una parte de las piernas que se puede asemejar tanto a un Steep como a criaturas como Creepers. Quédate en este video porque te hablaré más a detalle de ellas y te presentaré 5 tipos de skins chiquitas. Las skins chiquitas las podremos hallar en todos lados y podemos encontrar todo tipo de estas en internet, solo basta con entrar a nuestro navegador favorito y buscar Minecraft Mini Skins. Como el formato de skins en Minecraft es universal, podemos utilizarlas en nuestro Minecraft PE o Bedrock, incluso si fueron creadas exclusivamente para Java, así que no hay ningún tipo de problema en eso. Aquí podemos estar observando que mucha gente crea skins personalizadas de sí mismos, ya sea basándose en su skin personal o en la de otras personas. Podemos encontrar skins incluso de gente famosa como Dream o Raptor Gamer. Una vez que hayamos encontrado una que es de nuestro interés o se nos haga muy bonita, solo presionemos en ella y esperemos a que cargue la página para descargarla. Como la página que estoy utilizando es de Skindex, nos aparecerá esta pantalla de aquí con la vista previa de nuestra skin chiquita y ahora solo tendremos que presionar en Download o Descargar. Automáticamente se nos instalará la imagen en nuestro dispositivo y ya solo tendremos que ir a Minecraft y seleccionarla. En la descripción de este video te dejé un paquete de 6 skins para que puedas compartirlas con tus amigos o grabar unos cuantos TikToks todos raros. Suscríbete si te gusta el contenido de mi canal, te juro que no te vas a arrepentir. Entre las skins que agregué en el paquete vienen un skin de Noob de Arcoiris, un mini Steve con auriculares, un bonito Creeper chiquito con la boca abierta, y el Dream. ¡Suscríbete si te gusta el contenido de Noob de Arcoiris,